¡Oh! ¡Silencio, dijo el juez! ¡Silencio, entonces, idiota! ¡Qué grande esta tarjeta! Y además, tiene otras ventajas. Sí, asegurando tu auto a través de Banco Río en la caja, tenés 10% de ahorro durante 12 meses. ¡Qué grande esta tarjeta! ¡Venila! Preparate, porque llega una nueva competencia. Y los famosos van a ser los protagonistas. El gran juego de los famosos. La gran competencia tiene fanáticos en todo el país. Y son las estrellas del espectáculo las que se van a dar el gusto de jugar y divertirse. El gran juego de los famosos. Domingo, 20 horas por Canal 13. El desodorante Dab presenta la última novedad para usar con tus tops preferidos. Axilas increíbles. Usalas con camisas y mangas y strapless. Bikinis, spray bikinis, camisolitas, pijamas y super corsets. Dab deja tus axilas visiblemente suaves y lindas en solo 7 días. Protección efectiva, resultados increíbles. Este sábado, domingo y lunes en Jumbo. Llevando dos productos iguales de perfumería o limpieza, el segundo te cuesta la mitad. Jumbo te da más. Disculpame, ¿vos sos el dueño del Corolla? Ah, sí, sí. ¿Podemos ir a una vuelta? Sí, claro. Pero manejo yo. Dale, pisalo si querés. Ah, ¿puedo? ¿Y qué tal? Genial, me encantó tu Corolla. Mi auto es el número uno. Corolla, pasión mundial. Hola, aquí estamos en Carlos Paz con Martignano y sus clases de cocina. En la cocina no hay más secretos. Si usas casan creme, sumas sabor, cremosidad y encima tiene menos grasa. Proba, a ver. Mmm, riquísimo. Pero vamos a ver qué opinan las alumnas. Me quedé impresionada con todo lo que podés hacer. Y en todas las comidas, mucho mejor. Y encima es más liviano y tiene menos grasa, yo ni lo dudo. Ahora ya sabés, con casan creme tus comidas son mucho más ricas y livianas. En Gente, Andrea Frigerio, una diosa divina. A los 45 y mejor que nunca se prepara para ser un desnudo en el teatro. Todos los secretos de una mujer que aprendió a no tener inhibiciones con su cuerpo y a ser feliz. Argentina y México están cerca. Gael y Fonsi juntos en Buenos Aires. Macri es protesta. El líder de Pro ataca al gobierno por la inseguridad. Nicole y Nacho Herrero, rumores de separación. Y una mamá con todas las letras. Pamela David ya eligió el nombre de su bebé. Gente. Día de Pro ataca al gobierno por la inseguridad. Música. Día de Pro ataca al gobierno por la inseguridad. Día de Pro ataca al gobierno por la inseguridad. Compra más pagando menos Más oportunidades.com El mejor precio siempre Otro producto de Clarín Empieza la recta final de Bailando por un sueño Música maestro Quedan pocas parejas La competencia es cada vez más difícil Y ya no hay margen para errores Este lunes Un nuevo duelo Una nueva eliminación Se enfrenzan Silvina Luna y Matías Contra María Eugenia Ritó Y Darío Bailando por un sueño En Showman Este lunes 22.30 por Canal 13 En la provincia de Buenos Aires Existe un lugar llamado Estela Donde según el último censo Solo viven 11 habitantes Y lo curioso es que tiene una cancha De fútbol 11 donde juegan todos Hasta los abuelos Llegó Argentina Pueblo Pueblo Una obra sin precedentes Clarín El gran diario argentino Sus aventuras pasan siempre en esos lugares Como mamá sentís que tenés que poner orden Y aunque en sus aventuras la ropa no huela bien Y se ensucie Ellos te enseñan que vale la pena ayudar al que lo necesita Ahora no me preocupo Porque el nuevo Ala Multiacción Remueve la suciedad atrapada Dejando la ropa frescamente perfumada Ala Sol y Ala Fresh también son Multiacción Probadas La suciedad desaparece El perfume queda La suciedad desaparece Tengo el rato solo Si vos ya no Silencio por favor Gracias.